Música Su ausencia se nota, se nota, todos los días. Yo la espero, por eso vivo, por eso vivo, por eso quizás tengan más fuerza, porque los espero ellos dos. Ya pasaron 10 meses del cruel asesinato, así mi hija y mi nieta, por parte de Gaspar Cinco, y realmente hemos vivido, estamos viviendo unos duros momentos. Con mucho nervio, también ansiedad, esperando ese día, esperando ese día para volver a, por una parte nervio, porque es volver a empezar, retroceder todo, todos los recuerdos desde el primer día, porque ninguno se movió de esos recuerdos, y para todos es difícil. Nosotros lo conocimos el 21 de mayo del 2017, y ya, con días antes, ya estaba planificando, ya el ataque, la desaparición, atacarlo, matarlo a la bebé, se lo quería sacar encima. Tal, la investigación y tal obra en el expediente de la causa, desde el 25 de mayo, cuando el día que fueron a pasar un día en el Cabra Corral, intentó alojarlo al río. Una vez que nosotros ahondamos sobre la relación, más que sobre el mecanismo de muerte, ahondando sobre la relación, advertimos de que el señor Gaspar Cinco tomaba al niño como un obstáculo dentro de su relación, y por eso se había, se había, ya, predispuesto a quitarle la vida, y lo había dicho incluso a personas allegadas o de su entorno social, que tenía esta decisión tomada. Realmente el ensañamiento es que él lo planificó, lo meditó, lo calculó, investigó todas las maneras posibles de sacárselo de encima. En ese marco, él utiliza un episodio que lo plantea como algo accidental, donde aparentemente arrojó al chico al vacío en un sector cercano a las compuertas del dique Cabra Corral, y donde el niño termina con lesiones, pero afortunadamente no cae porque se sujeta de unas piedras, y eso quedó allí planteado dentro de la relación también como una situación accidental, y que había sido de manera involuntaria de parte de Gaspar Cinco. A partir de la investigación y del análisis del contenido de diferentes diálogos y testimonios, advertimos de que no fue accidental, sino que efectivamente, ya por ese entonces, que estamos hablando casi tres semanas antes de que se produzca el fatal desenlace, él ya había intentado quitarle la vida al niño. A partir de entonces, se alejó un poco, se alejó un poco, lo que él quería es llevársela a su mamá siempre. Decía, mamá, vamos, mamá, vamos, y la sacaba y se la llevaba. Y bueno, era su novio, pero él iba y se metía siempre, decía, mamá, mamá, cama, y se la llevaba al dormitorio. Nosotros lo conocimos el 21 de mayo, y esto ocurrió el 5 de junio, fueron 14 días, así que prácticamente nosotros no tuvimos una relación de acercamiento como para poderle conocer, no tuvimos una relación de diálogo fluida para realmente sacarle una... ver... no, absolutamente no lo conocimos. El imputado comprende adecuadamente la criminalidad de sus actos, es una persona que no tiene ningún tipo de afectación mental, no tiene ningún tipo de discapacidad, ni nada que le impida conocer lo negativo de sus conductas, ni mucho menos las consecuencias. Sí presenta rasgos psicopáticos, que en este caso seguramente es allí donde reside la decisión de haberle quitado la vida al niño, y en este caso a Alejandro. Como el niño estaba justamente padeciendo algunos problemas de salud, algunos problemas respiratorios, él se lo entregó a la madre diciendo, bueno, que con esto podía llegar a mejorar el tratamiento que ella le estaba dando al chico. Cuando el bebé gritó recién, pero nosotros eso lo supimos al día siguiente cuando ya mi hija estaba en la sala de velatorio. Me ha desbordado la situación, entonces yo sé lo que dije de que por favor pidiera una ambulancia, pero realmente él se mantenía de una manera, de una actitud así distante, como que si no le hubiera pasado nada. Evidentemente no en cualquier casa hay cianuro, entonces al ser un elemento, un material tan particular, no nos costó demasiado trabajo identificar de dónde se podía obtener cianuro, ni quién lo podría haber hecho ingresar a la vivienda, así fue como los familiares nos relatan de que fue el acusado, el señor Gaspar Cinco, quien llegó al domicilio con esta botellita de color violeta, conteniendo en su interior lo que aparentemente era agua, y aduciendo de que era agua bendita. Inmediatamente se ordenó su detención, que se produjo inclusive cuando él estaba en la casa de velatorios de la propia Alejandra Parra, y ante los familiares de ella, se produce su detención, y continuamos con la investigación para ver si efectivamente él había adquirido este material. Llegó hasta el laboratorio, hasta la droguería, donde se comercializa el producto, y a través del vendedor de esto, que es un producto que no se vende, digamos, con mucha frecuencia, de hecho era el único que habían vendido en el año, el señor fácilmente lo pudo reconocer, como que Gaspar Cinco fue quien le compró. Hoy no tenemos nada, nos quedamos con las manos vacías, pero con esperanza de algún día volverlos a ver. Yo no pierdo esa esperanza. Para mí han hecho un viaje donde los voy a encontrar. No me resigno a estar sin ellos. No, no me resigno. Y a este asesino siempre le voy a decir, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué nos quitó? Eso me quitó una parte de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!